Hola a todos, bienvenidos, vamos a hablar de ADA, lo traemos en gráfico semanal. Primeramente quiero agradecer a todos los que nos estáis dando likes y luego dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores. Bien, el valor, según el MACD, estamos direccionalidad alcista, pero realmente la direccionalidad es bajista, como podéis comprobar. La direccionalidad primaria es bajista, dentro posiblemente estemos haciendo un recorte que no irá mucho más allá de esta línea amarilla que tenemos ahí. Que eso es lo que parece que estamos intuyendo por la fuerza del área X que está en 13, no tiene nada de fuerza, deberíamos darnos la vuelta para realmente darle valor y sentido a esa direccionalidad alcista y no la estamos teniendo. Cuando tenemos las medidas móviles totalmente bajistas, el Concord nos marca direccionalidad bajista en semanal y los tiburones están vendiendo a bloque, a bloque, ahí la cantidad de ventas que están haciendo los tiburones y lo están vendiendo a bloque, están vendiendo ADA a bloque porque lo más probable ellos saben algo que no sabemos nosotros y podría ser que ellos prevén que vamos a testear esa zona de ahí, de los 20 céntimos la zona de testeo y están vendiendo a bloque en esa zona de ahí, llevan semanas vendiendo ahí. El valor de hecho, en el primer repunte técnico que tuvimos ahí, repunte alcista para seguir cayendo, deberíamos haber venido prácticamente a testear la línea media móvil que eran los 75 céntimos de dólar, prácticamente no llegó a tocarlo, no llegó a tocar esa línea de tendencia, nos quedamos cerca pero no los tocó, hizo un máximo, creo recordar, bueno, notemos ahí 69, 0.69, yo creía que llegaríamos a 0.75, no tuvo fuerza, no tuvo empuje suficiente y al final del valor ha perdido algo de altura, realmente no está perdiendo toda la altura necesaria, realmente, porque parece ser que los tiburones, las manos fuertes están controlando ese precio y están en estos puntos de aquí, están totalmente desintoxicándose, por llamarlo de alguna manera, colocando todo lo que tienen, para lo más probable cuando salga la noticia negativa que nos caigamos, comprar a precios mucho más económicos, cuando las manos débiles empiecen ellos a vender, los tiburones empezarán a comprar, cuando las manos débiles vendan en la zona más baja, que veamos verde en la zona parte baja, los tiburones que son la zona azul, empezarán a comprar por encima del 0 y entonces veremos que ellos se están posicionando y el valor sí que a partir de ahí puede empezar a ganar altura. De momento estamos bajistas, nos vamos a caer, está clarísimo que en semanas venidas nos vamos a caer, salvo que venga Dios y nos salve, porque el volumen no está siendo muy importante, está siendo bajo realmente hoy, esta semana es cierto que solo llevamos dos días, llevamos un volumen ahí de 505 millones, prácticamente 506 millones. Vamos a ver aquí, estamos subiendo un 340, vamos a verlo en diario. En diario estamos subiendo, bueno, estamos negociando 196 millones y 309 negociamos ayer. Bien, en diario realmente el fin de semana sí que fue más importante, el volumen, tuvimos una negociación de 761 millones el 13 de junio del 22. El 13 de junio no era el fin de semana, pero bueno, el 13 de junio sí que tuvimos que fue la zona donde empezó a caer fuerte y ahí tuvimos una negociación importante. También esta vela roja que tuvimos ahí, también tuvimos una negociación importante de esos 815 millones, que fue la zona donde los pececitos, digo, los pececitos, las manos débiles, se pusieron a vender a bloque y los tiburones empezaron a comprar y ahora es al revés. Ahora estamos en diario, los tiburones han estado vendiendo, llevan unos cuantos días y ahora llevan dos días intentando controlar el precio, que no se caiga, incluso están comprando estos dos últimos días de esta semana. Llama la atención la manipulación del mercado que está habiendo y nada, pero literalmente es así. Están intentando que el precio no se caiga, cuando dan un poco de altura, vender todo lo que tienen para luego empujarlo para que se caiga esos 20 céntimos, que muy probablemente lo veremos en semanas, en semanas venideras o incluso en meses, pero sí que lo veremos ahí. Estamos negativos y están jugando con nosotros, es evidente. Bien, el ADX se dio un cambio de sentido, dio un cambio de rumbo, no teníamos fuerza, estamos en 13 y ahí prácticamente estábamos en 10, se tenía que dar la vuelta, evidentemente. Tenemos el Maldi que nos marca direccionalidad, alcista, con un ADX que no tiene fuerza, no vamos a ir muy arriba, realmente solo lo están controlando los tiburones, las manos fuertes están controlando el precio para que no se caiga y se animen los pececillos a comprar para que luego los tiburones se empiecen a vender. Eso es lo que está abriendo. Las medias móviles están a punto de cruzarse, están ahí, muy probablemente mañana ya se hayan cruzado y muy probablemente mañana en Maldiste por encima de Acel. Estaríamos positivos y necesitamos que el ADX siga ganando altura para que tenga fuerza y realmente la tendencia alcista tenga un poco de valor o sentido. Vayamos a verlo en 4 horas, a ver si podemos distinguir algo. Realmente lo que hemos dicho, el valor es bajista. Estamos haciendo un repunte técnico, estamos desde el 18 de junio subiendo, las manos débiles están comprando en 4 horas, los tiburones siguen vendiendo, pero en diario, si tienen que aguantar el precio, lo están aguantando, las manos fuertes, para que el precio no se caiga. Pero en el momento que se vuelvan a vender los tiburones y desaparezcan los pececillos que no compren más, que están haciendo ya mechas, el valor está haciendo mechas por la parte de arriba, el valor volverá a caer a bloque. En este momento el ADX da sentido y valor a la tendencia alcista que tenemos del MACD, pero no tenemos fuerza, estamos por debajo del 15 y no nos vamos a ir muy lejos. Estaremos pivotando en esta zona de aquí, fluctuaremos en esa zona de ahí y ya veremos hasta dónde nos lleva. Esto en 4 horas. Vayamos a ver, en gráfico de profundidad, lo tenemos en gráfico de 4 horas, en gráfico de profundidad estamos en 50 céntimos de dólar, 50 céntimos. No tenemos posiciones de venta importantes ni por la parte de arriba, ni posiciones de compra importantes por la parte de abajo, realmente cerca. Cerca, vayamos a verlo. El diario, eso significa que si empujas el dinero el valor ganaría altura con soltura, realmente con soltura. Esto, si no hay posiciones de venta importantes, por la parte de arriba el valor debería ganar altura, pero con soltura y no la está ganando. No la está ganando porque no está entrando el dinero para empujarlo más arriba. De momento tenemos la posición más importante de venta arriba, de 825.000 monedas, que la tenemos en 0,51 dólares. Y parece de contar, esa es la más importante. Por la parte de abajo tenemos una posición de compra importante de 1.300.000 en 0,42, más abajo 2.100.000 en 0,40, más abajo 2.500.000 en 0,35. Vayamos a ver hasta los 20 céntimos. Bueno, aquí tenemos ya una posición que realmente ya vale la pena. Mira, 3.800.000 en 30 céntimos. 30 céntimos, ya tenemos 3.800.000 y en 25 céntimos 1.700.000. En 20 céntimos no tenemos posición de compra. No hay posición de compra. Deben estar esperando que llegue ahí para ponerse, pero no hay posición de compra. De momento en 30 céntimos. Hay una posición importante y veremos si el valor, pues al final termina cayendo a esos 30 céntimos de dólar. Lo iremos viendo, el valor es una lástima, pero está negativo, está en tendencia negativa, está fluctuando en esa zona, está pivotando ahí, ganando altura, perdiendo altura, realmente el empujo del dinero no existe y seguimos en esa tendencia totalmente bajista. Como vemos en diario, francamente no vemos en diario, vamos a quedar el volumen, lo vemos mejor. Ahí, francamente en diario, pero no ha tenido ni tan siquiera la vergüenza de venir a testear la línea de tendencia bajista porque no tiene fuerza para venir a testearla, ni aquí la vino a testear, ni parece que aquí tiene intención de venir a testear esos 67, 65 céntimos. Y si no viene ni tan siquiera igualar el máximo anterior, el valor, pues está totalmente desquiciado a seguir cayendo y a perder altura. De momento, la zona más importante que tenemos en la parte de abajo son 30 céntimos de dólar y hasta esos 30 céntimos muy probablemente le veremos en semanas, en las próximas semanas venideras. Bien, vayamos a ver el número de seguidores que tenemos, bueno, holders que tenemos en BSC Scan, 469.798. Cardano Scan no nos marca el número de seguidores, pero nos marca la capitalización de mercado, 17.013, 17.013.9255 millones de dólares, en staking nos marca 24 billones, con B de barbaridad, y párese de contar. Aquí tenemos la circulación, monedas en circulación, tenemos 33.456.828.297 monedas de ADA en circulación. La capitalización o la dominancia del mercado, 1.73. Está muy bien para ser una altcoin, la más importante para mí, después de Ethereum. Bien, tenemos el número de seguidores en Twitter, 1.300.000, y la noticia de Cardano, vamos a ver si nos deja, Cardano experimenta un retraso en actualización basil debido a errores pendientes. Bueno, mal augurio que tengamos errores ahí todavía pendientes. Los desarrolladores de Cardano han retrasado la bifurcación dura basil debido a errores pendientes que aunque dijeron que no son graves, claro, ¿qué hay que decir? ¿Qué hay que decir? Que no son graves, evidentemente, para que la gente no se asuste. El retraso de la actualización de Cardano se debe a errores pendientes. La idea es que los desarrolladores de apps participen de las pruebas antes del hardboard. Se espera que Cardano active la divulgación dura basil a fines de julio, el mes que viene. Vayamos a ver si esta vez cumple con el horario acordado, y a partir de ahí, pues, la gente va ganando soltura, va ganando adeptos. Julio no está muy lejos, sí, pero en julio podemos estar en 30 céntimos o incluso en 20, ya sabes, dice. Y considerando todas las cosas, está en una zona aceptable, en mi opinión. ¿Qué va a decir el CEO de Cardano? Bueno, es un poco frustrante porque realmente quería asegurarme de que obtuviéramos algo en junio, pero ponerlo en la red de prueba creo que es lo suficientemente bueno para los desarrolladores porque son el componente principal aquí. Y eso no va a ralentizar el crecimiento del ecosistema, menos mal. Pues nada, está todo dicho de Cardano. Hasta julio no veremos si funciona o no. Y la actualización va así. Y a partir de ahí, veremos el precio en qué situación se encuentra, que muy probablemente estemos por debajo del que estamos marcando ahora mismo. Estamos negativos, seguiremos cayendo, y esa es la proyección que yo hago para las semanas venideras y para el mes que viene. Os deseo que tengáis suerte con las inversiones, que tengáis un gran día, que tengáis una buena semana. Si te ha gustado dale like y si no estás suscrito.